Esto es parte del trabajo que viene realizando la empresa de transmisión eléctrica en Atrel en diferentes comunidades y barrios de Managua. Hoy nos encontramos en el barrio Nuevo Amanecer, donde están siendo beneficiadas 400 familias nicaragüenses. Para lo que se invirtió era un total de 4.300.000 córdobas para poder normalizar este barrio que estaba ilegal. Se les está entregando un proyecto muy buen construido. Habitantes del barrio El Quilombo en Nuevo Amanecer, que se ubica en Ciudad Sandino, agradecen el servicio de normalización en el suministro energético, puesto que antes tenían dificultades con la energía. Ahora estamos contentos porque ya no hay ese montón de cables que parecían telaraña ahí afuera, cortocircuito a cada rato. Y gracias a todas las organizaciones que apoyaron para hacer esta inversión. Nos sentimos alegres porque ya antes teníamos que ir hasta allá y nos venía a bajar la luz. Y ahora ya levantar los televisores, levantar la refri y todas esas cosas. Es difícil la luz porque nos agarramos del satélite y ahí nos cortaban el alambre y sufríamos pues porque vos sabés estar sin luz. El gobierno junto a Enatrel ha venido avanzando en los últimos años, esto con el fin de garantizar que los nicaragüenses salgan adelante, lo que permitirá dinamizar la economía en los hogares. Anielka González, Noticiero 6.